¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! Ya nos ha llegado la actualización que tanto esperábamos quienes jugamos en consola. La masacre en el santuario ya es una realidad y vamos a probarla. Esta es la actualización en donde conseguiremos a la warrencora. Sin embargo, a diferencia de otros warframes, para esta no hay aventura, pues todos los planos se consiguen haciendo este nuevo modo de juego. La masacre en el santuario es similar a las misiones de supervivencia. Vamos a luchar en escenarios cerrados y generados aleatoriamente que contienen todo tipo de enemigos. Podremos acceder hablando con Cephalon Simaris en su santuario, en cualquier repetidor o seleccionando masacre en el santuario. Igualmente desde la ventana de sindicatos en el navegador de la nave. Ojo, solo podremos ingresar siempre y cuando hayamos completado la aventura el nuevo extraño. No pierdan esto de vista. Es importante que dominemos los nuevos términos que se han añadido. Estos son Zonas, que es el equivalente a Oleada. Conductor de datos, que son los portales que conectan una zona con la siguiente. Eficiencia es el medio para mantener abierto un conducto. Y estímulo de eficiencia, que como veremos, ayuda a aumentar la misma. Una vez que hayamos accedido, debemos entrar al conducto del santuario y mantener la eficiencia, matando enemigos que cada vez serán más difíciles. Recomiendo llevar Warframe fuertes y armas que verdaderamente maten. Sería interesante también llevar una Trinity, puesto que no se permitirá el uso de nuestras herramientas. Y los enemigos, por lo visto, no sueltan créditos y casi nada de energía o vida. Otros Warframes que me parecen útiles son Nix y Sari. Pero es un tema que debemos experimentar en carne propia. Cada enemigo que matamos atribuye eficiencia general al grupo. Sobre todo aquellos enemigos que son Eximus, notarán aún más. Es importante matar lo más rápido que podamos. Los estímulos de eficiencia se generan por zona, otorgando un 10% de eficiencia. Así que se recomienda utilizarlos prudentemente. Cuando se completa una zona, Simaris abrirá un conducto de datos a una zona nueva y más difícil dentro de su santuario. Este conducto permanecerá abierto por 30 segundos. Y si no logramos acceder a él en este tiempo, seremos extraídos junto a las recompensas que hayamos ganado. O sea, no las perdemos por esta causa. En el caso de masacre en el santuario modo élite, es la misma forma de juego. La diferencia radica en la dificultad de los enemigos, cuyo nivel inicia en 60 a 70. Algunas cosas que debemos tomar en cuenta es que solo pueden ingresar al santuario los Warframes cuyo nivel es 30. Cada conductor que atravesemos eliminará bufos, habilidades, multiplicadores de combos y restablece la energía al nivel base respectivo. Mientras más avancemos en el santuario, más rápido disminuirá la eficiencia. De aquí la importancia es que matemos lo más rápido posible. Las recompensas nos las darán cada dos zonas completadas en una rotación de A, A, B, C. Todos los planos de Cora se consiguen en la dificultad normal. Bueno, Teinos. Hasta aquí el video. Vamos a jugar este nuevo modo para ver que más información vamos sacando para compartir en el canal. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones si es que acaso llegaste por accidente a este video. Dale like, comparte, comenta y nos vemos pronto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones si es que acaso llegaste a este video. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones si es que acaso llegaste a este video. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones si es que acaso llegaste a este video. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones si es que acaso llegaste a este video. Gracias por ver el video.